Buenos días, hoy nos toca sufrir un poquitín porque nos vamos a las vacunas Encima, ahora, nos tocan las vacunas ahora a las 10 y cuarto y Héctor tiene un sueño que se muere Como se duerma a la hora de camino le va a sentar la vacuna Qué rollo ¿Dónde vamos? ¿No quieres, no? ¿A que no? El abuelo dice que no pasa, que pase yo, pero que él no pasa Que él no quiere pasar ese mal rato No lo quiero pasar Pero ese puede ser más bueno No ha dicho ni mu Ni mu Y encima le cantaba a los cinco lobitos y hacía Y luego la ha pinchado, pero no ha llorado ¿A que no ha llorado? ¿Eh, tío mayor? ¿Ya no ha llorado? Pues ya hasta los 11 meses La vacuna que le he puesto es para la meningitis, para un tipo de meningitis, la meningitis B creo que es Y es la Vexero Y el caso es que aquí en España se ha montado un revuelo con esta vacuna que no veáis porque no la cubre la seguridad social Y hubo un momento, o sea, no está en el calendario de vacunación y hubo un momento en el que se agotaron Se agotaron de tal manera que había unas listas de espera de muchísimos meses Y ahora parece que sí que está empezando a ver otra vez La Vexero Según en qué comunidad entran unas vacunas y otras en el calendario de vacunación, ¿vale? Y luego depende de cuando nazca el niño también Porque a mí me pasó que unas con Oscar entraban y otras ahora con Héctor no entran En fin, hay un poco de lío El caso es que yo le he tenido que vacunar a los 2, a los 4 y a los 6 meses Y ese es el calendario que viene de vacunación por la Comunidad de Madrid Pero a los 2, a los 4 y a los 6 meses le he tenido que coger una vacuna que venía fuera del calendario de vacunación Que es la de Rotavirus, que no sé si vosotros la conocéis o no El caso es que yo decidí ponérsela a Héctor porque con Oscar me pasó que se la había puesto Yo decidí también ponérsela, vale, cuesta 60 euros cada dosis y son 3 dosis Bueno, pues me pasó que cuando cumplió el año En julio, en pleno julio Mira que Oscar no se pone malo, ¿eh? Bueno, pues cogió un virus que era una cepa que había mutado del Rotavirus Total, que tuvo que estar un fin de semana ingresado en aislamiento Imaginaos, 12 meses creo que tenía, empezó a andar a los 13 meses, imaginaos El niño subiéndose por la cuna, en aislamiento que no podíamos salir de la habitación a la zona de juegos y tal Porque la cepa que él tenía pues era peligrosa y me dijeron en el hospital que menos mal Que le había vacunado de esta vacuna que os digo, que no entraba en el calendario de vacunación Porque si no se hubiera tirado una semana ingresado Total, que a la conector pues también se la sepuesto Pero es que luego resulta que a lo... no me acuerdo si Oscar tenía un año o por ahí Salió lo de la Bexero esta que os cuento, que es la de la meningitis B Porque hubo varios casos de niños que habían cogido este tipo de enfermedad y habían fallecido Pues yo que sé, ya me entró el miedo Y a Oscar se la puse, la Bexero Pero también son como 3 dosis o 4 y cuestan 100 euros cada una Y ahora con Héctor pues también ya he acabado hasta los 15 meses Que le tengo que poner ya la tercera Que es el recuerdo Porque con Héctor como empecé a partir de los 6 meses, bueno en fin Que son 60 euros cada dosis de la otra y 100 euros cada dosis de esta Pero claro, ¿qué haces? ¿No se la pones? A mí ya es que me entraba la duda de ¿Qué hago? ¿Se la pongo? ¿No se la pongo? Y al final pues decidí ponérsela ¿Vosotras qué habéis hecho? Yo sé que fuera de España A lo mejor hay otro tipo de vacunaciones y tal Pero en España se creó muchísimo revuelo por esta de la Bexero Y bueno, ya los dos se las he puesto Y claro, ante estos temas, pues ¿qué pasa? Que se abre el mismo debate de siempre, ¿no? El debate este... Debate sociocultural o debate socioeconómico, ¿no? Pues ¿de qué pasa? Si tienes dinero, puedes vacunar a tus hijos Si no tienes dinero, no puedes vacunarlos Pues es que es así Pues es que tristemente es así Porque no creo que todo el mundo tenga Pues mira, son 300, 6 y 6, 12, 480 euros en vacunas de cada uno Adicionales a las que vienen en el calendario de vacunación Pues no creo que todo el mundo tenga 480 euros para gastarse en vacunas con cada niño que tenga ¿No? Entiendo O sí que los tenga, pero que Oye, pues que necesariamente tenga que gastárselo en pañales O en cosas de... Pues en otras cosas, ¿no? De primera necesidad o tal Pues es que esto es así Es que es triste, pero es así O lo tienes y les vacunas O si no lo tienes, esas vacunas, fuera Y bueno, el rotavirus, hablo con desconocimiento Porque no sé si el rotavirus es mortal o no es mortal, ¿vale? Pero la meningitis B Ha habido casos de muerte Que han cogido el virus de la meningitis B Y han fallecido los niños Entonces, claro, pues te sientes como en un poquito de obligación mental o moral O yo qué sé De vacunarles Y os voy a contar una cosa que hice yo, ¿vale? Y es que cuando nació Héctor Pues, claro, todo el mundo te llama Oye, pues ¿qué necesitas? ¿Qué te regaló para Héctor? Pues es que tengo de todo Es que no necesito nada Si es que además es niño y viene en junio igual que su hermano Si es que no necesito nada Y mi madre Pues ¿y qué te compramos para Héctor? Y madre mía, ¿y qué le podemos regalar? ¿Y qué tal? Pues atención a la idea que tuvo mi madre Y es que me dijo mi madre Oye, pues te regalamos las vacunas del niño ¿Qué os parece? Porque a mí me parece una ideaza total Porque es que ni necesitaba bodys Ni necesitaba pañales Ni necesitaba... Bueno, pañales igual sí Ni necesitaba ropa Ni necesitaba cacharros Porque ya conozca la acumulé Más cacharros de los que yo pensaba que iba a tener Y... Pero oye Necesitaba ponerle las vacunas Bueno, pues las vacunas de Héctor Las han pagado mis padres Ha sido el regalo de nacimiento de mis padres ¿Qué os parece? ¿Pero quién se ha escondido? Oye 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 Hola ¿Y cómo está mi chico de la vacuna? ¿Cómo estás? ¿Eh? Hoy por si acaso le voy a dar paracetamol Que dicen que... Que es conveniente Aunque mira Está el tío ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, tío guapo Hola, tío guapo ¿Cómo estás? Ojazos ¿Vamos a comer un poco? Y como en esta casa No nos libramos de nada Pues ha ido mi padre a por Oscar Y a ver qué tal viene Porque esta noche Ha estado un poquitín malo de la tripa No suele Él hacer por la noche Y a las cinco Por ahí tal Y luego Guado se ha levantado otra vez Así que Como no nos libramos de nada Nos faltaba el virus gasto intestinal Creo que también lo hemos cogido Espero que no Pero creo que sí Así que voy a hacer arroz ¿Qué? ¿Cómo suena? Dale A ver cómo suena Más bueno eres Pues me estoy sacando de la manga Un arrocito con pollo Y verduras Que tiene muy muy buena pinta ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Quién ha venido? Pero ¿y eso qué es? Un monstruo Un monstruo Sí, un monstruo Qué miedo, ¿no? ¿De Alex era el cumple? Sí Ala, y qué guay Te ha dado un montón de cositas Alex, ¿no? Oye, ¿y qué has comido en el cole? Me comió pan con aceite Pan con aceite Qué bueno, ¿no? ¿Tú le has dado un beso a Héctor? No ¿Y eso? Mira Hola Mira ¿Ya ha soplado? ¿Ha soplado o no? ¿Está calentito? Sí Está calentito ¿Está bueno? Verás Verás el invento Toma ya Qué rico el arroz con tomate, ¿eh? ¿Has pintado con las manos? Ay, que está vacía la boca para adentro Tiene las manos naranjas ¿Qué ha pasado? Porque has pintado Ah, has pintado ¿Y el pantalón te lo has pintado? ¿Como ayer o no? No Ah Con la de aquí Y tratado con la pimelela ¿Con la qué? Con la pimelela Con la Pimelela ¿Pimelela? ¿Qué es eso? Estatado Quería entrar Me voy a hacerlo Con la forma Con las manos Ah, con las manos Madre mía Te estás comiendo todo el salomillo Y ya te has comido todo el arroz Mirad el arrocito por aquí Qué buena pinta Qué buena pinta Estas cuartadillas No apete Nunca Mira por aquí Mira, está afarrada Que está Esfarrado Y colorada Cada uno de los chupantes Si quieres Detrás de uno con el león ¿Eh? 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 Bueno, qué? Muy rico ¿Cómo ha salido? Es un espectáculo Un espectáculo Está muy rico Ha sido inventado En un momento Pero bueno, oye Parece paella Sí Una cosa así No sé No, pero está muy rico Bueno Que aproveche ¿Alguien quiere? No es por nada, ¿eh? Pero me ha salido muy bueno Es muy top Muy top Oye, pues sí Esto está demonios Se me ha salido un poquito con sobras Un poquito de aquí Y un poquito de allá Y ha salido muy bueno Así que si alguien quiere Le mando un tupper virtual Pues nada Nos vamos a despedir aquí Muchas gracias por ver el vlog de hoy Y ya sabéis Si os ha gustado Os dais un like Y si queréis ver un poquito más Suscribiros Suscribiros Y le dais a la Campanita Eso es Mua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.